Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero enseñar estas preciosidades. Son tres relojes Disney. Vintage. Muy, muy bonito. Son especiales. Este de Goofy es, como ven, de carátula grande. Dorado, vidrio con cabo. El extensible está en buen estado. Muy, muy bonito. Este Mickey está precioso. Extensible a metálico. Con calendario. También batería nueva, funcionando. Y este fósil es el más especial. Es del señor Cara de Papa. Disney Pixar. Extensible de lona. Y es edición limitada. Se hicieron 15 mil. Piezas solamente. Y este es el 1013. Ya saben, entre más bajos el número, es más apreciado. Cuando son ediciones especiales. Entonces, hazme cualquier pregunta al respecto. Estoy a tus órdenes.